Venderían a su mamá por tener este estilo Pero ninguno de ellos babyface Yo también he estado un tiempo perdido Gracias a mi gente ya me encontré En que ahora mismo tú y yo estamos solos en el camino Por fama o dinero no tengo amigos Y que puedes hacer más como si nada Yo moriré con lo mío, lo sabes mamá Estar picando combos, parecís rana Sois como escombros pidiendo lana Estoy trabajando, saldré mañana Tengo a todos locos oliendo a marihuana Solo pienso en morir, me parezco idiota Si lo siento cari, mi alma está rota Tú lo estás haciendo para dar la nota A mí solo me llama pa' darme la chapa Ya me volví loco y fue pobreza loca El sabor amargo que había en su boca No puedo olvidarte aunque esté con otra Baby no puedo olvidarte aunque esté con otra Miro hacia arriba y llévame contigo La vida no es corta si no estás conmigo Baby estoy sufriendo desde que te has ido Baby escúchame, por Dios te lo pido Venderían a su mamá por tener este estilo Pero ninguno de ellos baby face Yo también he estado un tiempo perdido Gracias a mi gente ya me encontré Es que ahora mismo tú y yo estamos solos en el camino Porfamos dinero, no tengo amigos Di que puedes hacer más como si nada Yo moriré con lo mío, lo sabes mamá Mira el calendario y pasa otra semana Paso por tu barrio y mira la ventana Baby que le jodan a la puta fama Si hago esto es porque te lo debo mamá Guardo recuerdos como en una foto Ahora los niños quieren ser nosotros Me ponía la hombra con un chándal roto Me ponía la hombra con un chándal roto No pensaba en dinero tampoco en su toto Me acuerdo de vosotros diciendo está loco Si gracias Rosario por ser quien era Me enseñaste a querer sin mirar afuera Sé que estás arriba y sé que tú me esperas Fíjate en tu nieto, ahora es una estrella Aunque no brille la luna pienso en ella Aunque no brille la luna pienso en ella Venderían a su mamá por tener este estilo Pero ninguno de ellos baby face Yo también he estado un tiempo perdido Gracias a mi gente ya me encontré Es que ahora mismo tú y yo estamos solos en el camino Por favor dinero no tengo amigos Y que pueda hacer más como si nada Yo moriré con lo mío, lo sabes mamá Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Gracias por ver el video.